Pico Mónaco Pico Mónaco irrumpió en el programa de Nicole Neumann. A metros de Pampita Después de que Fabián Poroto Cubero amagara con convertirse en panelista de Pampita Online, Nicole Neumann se dio el lujo de tener en su ciclo que va por el mismo canal de Cable nada menos que a Juan Pico Mónaco. ¿Cómo ocurrió esto?. Resulta que Osvaldo el perro de Pico que habría sido el causante de la enigmática separación que la pareja sufrió a fines del año pasado se escapó del estudio en el que todos se preparaban para una nueva misión del ciclo de la modelo Pampiana y se dirigió, raudo, al espacio en el que Nicole y Roberto Funes Ugarte conducían tarde. Nuestras, que sale solo por el canal de Cable de la ex productora Endemol, actualmente Cuarzo. ¿Cómo ocurrió esto?. Ahí, la amante de los perros Nicole lo recibió con los brazos abiertos y le hizo upa sin saber que se trataba de la mascota del novio de su peor enemiga. Pero como el amor rompe fronteras, el lado bichero de Nicole la llevó a interactuar de la mejor manera con Osvaldo, e inclusive le ofreció comida, dado que se encontraban en el espacio de la cocina en ese momento de la transmisión. Dale poquito, él come comida para perros, dijo Pico, haciendo un chivo de una conocida marca de alimento para mascotas, y tras cruzar algunas palabras con los conductores, recogió a Osvaldo y se lo llevó al otro estudio de la productora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!